Bienvenidos curiosos. Hoy conocerán acerca de las 10 construcciones más caras del mundo. Algunas de ellas llegaron a esta lista gracias a la magnitud de las tareas, mientras que otras, debido a la codicia y estupidez humana. Si quieren saber qué presa ralentizó el movimiento de la Tierra, como endeudarse con 100 millones de euros sin hacer nada, y como una sola voz surgió el destino del objeto más caro de la historia, sigue viendo hasta el final. Hotel Marina B. Sands. Singapur. 5.700 millones de dólares. El casino independiente más grande del mundo. Inaugurado en 2010, el complejo turístico Momina B. Sands se convirtió rápidamente en un emblema de Singapur. Esto es en gran parte gracias a su audaz diseño arquitectónico. Tres torres hoteleras de 55 pisos cada una, diseñadas en forma de un gran mazo de cartas. Las torres están conectadas por una terraza de un hectárea de superficie. El complejo alberga la piscina más larga del mundo con un borde infinito de 146 metros, situado a 191 metros sobre el nivel del suelo. Pero la principal atracción para los turistas es el casino independiente más grande del mundo, con mesas de juegos y 1.600 máquinas tragamonedas. La licitación para la construcción del tercer bloque energético fue adjudicada a la compañía francesa Areva. Sin embargo, esta no resultó ser la mejor elección. En primer lugar, el proyecto solamente estaba completo en una cuarta parte, pero esto se descubrió varios años después. En segundo lugar, en un intento de ahorrar costos, buscaron subcontratistas más económicos. El resultado fue predecible. Por ejemplo, la loza de cimentación, que debería haber soportado el peso de toda la estructura, resultó ser de muy baja calidad. Un año después de iniciada la construcción, los reguladores detectaron en los procedimientos, equipos y componentes más de 700 incumplimientos de las normas de seguridad del proyecto. En 2008, estalló la crisis financiera global y en 2011 sucedió el desastre en la central nuclear de Fiskeschime en Japón, lo que puso en peligro la finalización de la construcción de la planta nuclear. Después de 17 años, el 23 de abril de 2022, el tercer bloque energético comenzó a generar electricidad. Se estima que cubrirá aproximadamente el 14% del consumo total de electricidad en Finlandia. Aeropuerto de Berlín-Brandeburgo. Alemania. 10.700 millones de dólares. La construcción de este aeropuerto aún no había comenzado cuando ya se había acumulado una deuda de 100 millones de euros. Se convirtió en un símbolo alemán de corrupción e ineficiencia. Tras la reunificación de Alemania, surgió la idea de que el país, ahora más grande, necesitaba un nuevo y gran aeropuerto. Se encontró un terreno cerca de Berlín. Se esperaba que dos conglomerados lo adquirieran, asumiendo la mayor parte de los costos. Sin embargo, inesperadamente, el alcalde de Berlín se opuso a esto y el Estado tuvo que pagar 50 millones de euros en penalizaciones a cada uno de los conglomerados. La construcción comenzó en 2006, pero en 2010, la empresa encargada del diseño se declararon en quiebra. El afán de terminar rápidamente este proyecto, tan importante para la imagen del país, llevó a trabajos de mala calidad ya la constante necesidad de corregirlos. Después de todo ello, no es sorprendente que, cuando finalmente abrieron el aeropuerto el 31 de octubre de 2020, al día siguiente Alemania entrará en un confinamiento total debido al coronavirus. Aeropuerto de Pekín, Daxing, China Entre 12 y 17 mil millones de dólares El salón más grande del mundo, un diseño único y 11 localidades demolidas para su construcción. Todo esto describe al aeropuerto chino Pekín, Daxing. Fue construido debido a que el 70% del espacio aéreo de la República Popular China es controlado por las fuerzas militares. Por ello, el principal aeropuerto de Pekín, Soudu, enfrentaba problemas para redirigir el tráfico aéreo. Para solucionar esta situación, se construyó el nuevo aeropuerto. Daxing abarca un área de 700 mil metros cuadrados. Para su construcción, 11 localidades fueron demolidas y millas de personas reubicadas. El área del terminal principal es de 26 kilómetros cuadrados. Pero, desde cualquier punto del terminal se puede llegar al centro en solo 9 minutos. Y lo que más llama la atención es la forma del aeropuerto. Se asemeja a una gran estrella de mar. La arquitecta Zaha Hadid recibió el prestigioso premio Pritzker por este proyecto, convirtiéndose en la primera mujer en ser galardonada con dicho reconocimiento. Actualmente, el aeropuerto, inaugurado en 2019, ya ocupa el segundo lugar en el mundo en términos de tráfico. Complejo Abrah Halbaid. Meca Arabia Saudí. 15 mil millones de dólares. El hotel más alto del mundo, los relojes más grandes y más altos del mundo, el creciente más grande, además bañado en oro, todo esto describe al complejo de siete rascacielos. Fue inaugurado en la Meca en 2012. El gobierno de Arabia Saudita intentó resolver el problema del alojamiento de los peregrinos que acuden anualmente a la Meca. La torre más alta, que también funciona como hotel, tiene capacidad para albergar a 100 mil huéspedes. En su cima, se encuentra un pináculo de 83 metros de altura, coronado con el creciente más grande del mundo, con un peso de 107 toneladas y un diámetro de 23 metros. Además, 160 potentes altavoces emiten llamadas a la oración hasta 7 kilómetros de distancia, ya que la construcción del edificio fue motivada precisamente por necesidades religiosas. Sin embargo, el complejo también cuenta con apartamentos para residencia permanente, así como centros comerciales y salas para empresas. Puente Hong Kong-Macao. China. Entre 15 y 20 mil millones de dólares. El puente más largo del mundo, con 55 kilómetros, conecta las ciudades chinas de Macao y Hong Kong. Sería más preciso hablar del complejo de transporte Hong Kong-Macao, ya que la estructura incluye túneles submarinos y viaductos de acceso. La longitud de la parte principal del puente es de 29 kilómetros y 600 metros, y para su construcción se produjo 55 veces más acero que el que se necesitó para erigir la Torre Eiffel. Esto incluye el puente principal de casi 23 kilómetros de longitud y tres secciones de puentes atirantados. Además, cuenta con dos islas artificiales, entre las cuales se extienden un túnel submarino de 6,7 kilómetros de longitud. Este túnel está excavado a una profundidad de 48 metros. Se espera que tenga una vida útil de 120 años. Es el único túnel en el mundo construido en mar abierto. La construcción del puente ha acelerado significativamente la comunicación entre Hong Kong y Macao, las ciudades más globalizadas de China. Anteriormente, el viaje entre ellas tomó tres horas, pero tras la inauguración del puente, ese tiempo se redujo a solo media hora. Eurotúnel Entre 15 y 22,5 mil millones de dólares Un túnel submarino entre Francia y Reino Unido, siendo el túnel submarino más largo y también el túnel internacional más largo. Pero no ha sido el más afortunado. Ya sea por guerra o bancarrota, transcurrieron 192 años desde su concepción hasta su inauguración. La idea de construir un túnel submarino entre Francia y Reino Unido se determinó por primera vez en 1802. Sin embargo, su construcción se retrasó constantemente, principalmente por razones políticas. Se necesitó un siglo y medio para superar la desconfianza histórica entre Reino Unido y Francia. Finalmente, en 1973, se inició la construcción, pero se encontró con la falta de fondos. Tardaron otros 11 años en que los gobiernos de ambas naciones decidieran atraer a inversores privados. En 1994, se inauguró el túnel, pero en 2006 comenzó el proceso de bancarrota. En 13 años, la compañía administradora acumuló más de 9 mil millones en deudas. En esa ocasión, lograron evitar la bancarrota, pero la amenaza sigue cerniéndose sobre uno de los proyectos más ambiciosos del siglo XX. A pesar de su modesta posición en nuestro ranking, el grande túnel de Boston estableció dos récords, uno mundial y otro en Estados Unidos. Las rutas viales en Boston se sucederá en el siglo XIX, y es comprensible que con el aumento del tráfico en el siglo XX, estos no se lleven suficientes. Debido a la densa construcción urbana, fue necesario buscar soluciones innovadoras. Lo que se denominó túnel, en realidad, es un sistema completo de estructuras que incluye un túnel subterráneo, un túnel submarino, una carretera, un puente atirantado e incluso un parque lineal para el paisajismo. Se tuvieron que implementar muchas soluciones no convencionales, por ejemplo, congelar el suelo y luego iniciar la construcción en él. Como suele suceder, el costo de las obras superó varias veces el presupuesto inicial, convirtiendo al túnel de Boston en el más caro de los Estados Unidos. Además, el puente atirantado construido durante la realización del proyecto, con 10 carriles, se convirtió en el más ancho del mundo. Central hidroeléctrica, Tres Gargantas. China, 30 a 60 mil millones de dólares. La presa inaugurada en 2003 ralentizó la rotación de la Tierra. La presa de gravedad de la central hidroeléctrica, Tres Gargantas, está ubicada en la provincia de Hubei en China y ostenta récords mundiales. En primer lugar, es la estructura más pesada del mundo, con 65,5 millones de toneladas. En segundo lugar, es la central eléctrica con la mayor capacidad instalada en el mundo, 22,5 GW. Diferentes expertos estiman el costo de construcción de Tres Gargantas, en un rango amplio, desde 30 hasta 60 mil millones de dólares. Sea como sea, la central hidroeléctrica china seguramente se encuentra entre las 10 construcciones más caras del mundo. Pero lo más importante es que probablemente es la única estructura que ha influido en el movimiento de la Tierra en el espacio. Científicos de la NASA calculan que elevar enormes volúmenes de agua a una altura de casi 200 metros ha llevado a una desaceleración del movimiento de la Tierra. Así, se añadieron seis centésimas de microsegundo al día. En caso de un accidente en la estación, 360 millones de personas se encontrarían en la zona de inundación. Esperamos que ese récord no se establezca. Estación Espacial Internacional 150 miles de millones de dólares Verdaderamente, gastos cósmicos La Estación Espacial Internacional es el récord absoluto en el libro de Records Guinness como el objeto más caro construido por la humanidad. La estación orbital tripulada pesa 440 toneladas, tiene una longitud de 109 metros, un ancho de 73 metros y una altura de 27 metros. Se utiliza para investigaciones espaciales en biología, física, astronomía, cosmología y meteorología. Y resulta que el destino de este proyecto lo dejó el voto de un solo congresista estadounidense. La construcción comenzó en 1984 y comenzó 14 años. Originalmente, el proyecto fue gestionado por Estados Unidos, Japón, Canadá y la Agencia Espacial Europea. Cuando quedó claro que el costo del proyecto era demasiado alto, invitaron a Rusia a unirse. Y aún así, los gastos eran tan altos y las perspectivas tan inciertas, que en 1993 el Congreso de los Estados Unidos construcción de la ISS. La decisión de continuar se tomó por una mayoría de solo un voto. En 1998, la estación fue ensamblada y lanzada al espacio. Actualmente, se ha acordado su operación hasta el 2024, pero ya se está considerando extender su funcionamiento hasta el 2030. La Estación Espacial Internacional es un excelente ejemplo de cómo, al unirse, los países del mundo pueden llevar a cabo proyectos realmente cósmicos. Este ha sido el top 10 de las construcciones más caras de la humanidad. Es probable que esta lista cambie. En este momento se están llevando a cabo proyectos cuyo presupuesto final podría ascender a decenas de millas de millones de dólares. Cada año traen muchas novedades e interesantes descubrimientos. ¿Te pareció interesante? Entonces haz clic en la campana para no perderte ningún nuevo video. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!